El reloj avanza y el plazo se acorta. Este jueves 7 de septiembre marca la fecha límite para que las entidades carguen las listas de posibles jurados de votación de cara a las elecciones territoriales de 2023, un proceso crucial para garantizar la transparencia de los comicios. A partir del 29 de septiembre, los registradores distritales, especiales y municipales comenzarán las nivelaciones y sorteos definitivos de los jurados de votación, una etapa crucial en la preparación para el evento electoral del próximo 29 de octubre. Para hacer jurado votación están varios sectores. Primero que todo, los empleados del sector privado, los empleados públicos y funcionarios públicos, igualmente los estudiantes mayores de 18 años de educación superior y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y asumir grupos significativos de ciudadanos. La conformación de estas listas es llevada a cabo a través de una solución informática proporcionada por la registraduría, que se nutre de la información proporcionada por las empresas, instituciones educativas, partidos políticos, grupos ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. Esta información es cotejada con el Archivo Nacional de Identificación y el Censo Electoral para garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos legales. Y ese software se le entrega un link a cada uno de esos sectores para que vayan cargando y hay plazo hasta el próximo 7 de septiembre del año de curso para que dichas entidades de sector privado, público, estudiantes carguen esas listas. En el caso del Departamento de Santander se estima que cerca de 38.617 jurados de votación serán seleccionados para cubrir los 5.835 mesas de votación habilitadas para las elecciones. Es importante destacar que de acuerdo a la Ley 163 de 1994, los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar a los empleados aptos para ser jurados de votación enfrentarán sanciones severas, incluida la destitución de sus cargos o multas significativas. Es de resaltar que se requieren 38.617 jurados de votación que atenderán las 5.835 mesas de votación que están distribuidas en los 818 puestos de votación que están debidamente acreditados en el Departamento de Santander. De la misma manera, quiero recordarles a todos los ciudadanos que, de conformidad con el artículo 105 del Código Electoral, la designación de jurado de votación es de forzosa aceptación. El calendario electoral establece que la fecha límite para la publicación de las listas de jurados es el 14 de octubre de 2023, asegurando así que todo esté listo y verificado con suficiente anticipación a las elecciones para garantizar un proceso democrático y transparente.